Música Bueno, en este primer congreso de ciberseguridad de Andalucía hemos querido contar primero la estrategia de ciberseguridad de Andalucía una estrategia muy participada, muy completa que abarca básicamente todos los puntos de vista que tienen que ver en relación con la ciberseguridad no solo la parte operativa, que es muy importante pero especialmente también la parte de formación la parte de concienciación, de difusión y también la participación de empresas y colaboración público-privada porque la ciberseguridad no se entendería si no se comparte la información Para nosotros tener una estrategia andaluza de ciberseguridad es un gran hito porque supone poder aterrizar todas las líneas estratégicas que tenemos en marcha para, con la colaboración público-privada convertir a Andalucía en una región de referencia en el ámbito internacional en materia de ciberseguridad El trabajo de Andalucía en ciberseguridad para mí me parece excepcional para nosotros es un ejemplo es la mejor de las 17 comunidades autónomas en colaboración y en coordinación en ciberseguridad Lo más importante, como digo, es que nos unamos que volvamos por fin, que pase el COVID-19 que nos unamos y que ganemos en confianza y que estemos aquí todos los actores Es un evento en el que deberían inspirarse profesionales personas que quieran entrar en el mundo de la ciberseguridad y de alguna forma atraer talento y crear nuevas oportunidades y nuevos trabajos que creo que es lo que todos buscamos también Aporta, de alguna manera, ese impulso para animar, yo creo, a la comunidad autónoma e incluso a otras a seguir valorando la ciberseguridad como un elemento básico de la seguridad nacional y de la seguridad de todos La realidad es que el contacto humano es fundamental y creo que lo que aporta sobre todo es la capacidad de poder hacer networking de una forma mucho más directa con la gente De la otra manera, todo es muy frío y es muy dificultoso Si además planteas una agenda atractiva como habéis hecho vosotros aquí pues hace que la gente se sienta aún más ligada al evento y que tenga más posibilidades de intercambiar información Pues aportan sobre todo concienciar a las personas de la importancia de la ciberseguridad También poder ver las mejores prácticas de todas las compañías y ver qué necesitan las pymes y las grandes compañías en cuanto a materia de ciberseguridad qué tenemos que hacer a dónde tenemos que ir qué hay que planificar cuándo y qué momento es el mejor para poder aportar todas esas soluciones que nos van a dar pues toda esa seguridad que necesitamos en los negocios La temática de las ponencias los patrocinadores las mesas redondas en todas siempre se ha aprendido mucho y me ha encantado como todo el mundo está aportando su pequeño granito de arena para que tanto empresas como pymes como particulares como organismos del Estado entiendan que la ciberseguridad es un tema candente que tiene que estar en boca de todos y además que hay que comprometerse para que todos lleguemos al mejor punto de ciberseguridad un congreso como este que estamos celebrando en Málaga no es que sea algo importante es que es algo crucial juntar al sector privado la academia la sociedad civil la administración pública son fundamentales son imprescindibles para que ese desarrollo de lo digital sea una realidad y sea exitoso hay que tratar de seguir con esta inercia para poder repetirlo para que venga más gente que lo sepan cada vez más más empresas sector público privado ciudadano y que bueno se pueda seguir avanzando en esta línea y n ya y y y y eso y 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 ¡Suscríbete!